¿Qué es lo más importante que esto está? Siempre será la gente que está aquí. Ahora, eso es tu madre. Digo, dame un minuto eléctrico. No me conoces. Pero estás asombrado. ¿Quién lo hizo? ¿Te acuerdas de Walshaw? Es su hermano Mario. Un asesino de las fuerzas especiales. Criaron un monstruo. Los pecados de hombres los han seguido ustedes. Nos están a la topaz. Yo viví en un mundo que no siguió vuestras vidas. Si os guste o no, ahora tus amigos y tu forma es parte de él. Yo no tengo manos. Tengo familia. Esta vez no va a pasar con sus lápidos. ¿Puede alguien explicarle qué coño vamos a hacer? Eh, broma, ¿necesitas tomar el aire? Si te pensabas que esto no podía mejorar, ¿eh? Nos persiguen mercenarios con sus siguientes armas para abajo. Todo esto lleva la cura, ¿no? ¿Qué es? ¡Escorpio! ¿Cuál es Slando? Un último viaje. ¡No quiero nada! ¡No quiero nada!